He jugado la primera partida O sea, hay gente que me odia, hay gente que hace las jodas, no chévere, hay gente que son mis subs Hay gente que les he hecho ganar, hay gente que realmente es consciente Voy a decir lo que está pasando aquí, ok He jugado la primera partida, ustedes han escuchado lo que la gente me está tirando caca, ok He jugado la primera partida Y la primera partida, me han empezado a insultar a mí, me han empezado a tirar caca, ok Y mira como es la gente, me tiran caca, me tiran basura, puta que dicen que cancelo, que no cancelo Hasta que gano la apuesta, la partida, perdón Cuando gano la partida, se quedan calladitos, no dicen ni mierda Porque si pierdo, concha tu madre, estafador, siempre es tu conveniencia, agárrate mi plata, eres un hijo de perra Me llegan huevadas, ok La segunda partida, ok Lo mismo Estoy ganando, está jugando, está fácil El huevón quitea Encima la gente me dice, todavía los conchudos Hoy brother, cancelas dos veces y ahora esta más vas a cancelar Estafador concha tu madre Sobre que estoy cancelando la partida a favor de ustedes, bro O sea, ni siquiera es a favor mío, es a favor de ustedes Y la gente me tira caca, cabrón Y encima, ese huevón de la Downbreaker, burlándose, poniéndose chistoso, bla 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 Esta partida, lo mismo huevón Viene un huevón que se hace desentendido, se hace el imbécil y está viendo mi stream Entonces, esa huevada de que a mí me dicen Brother, que no he jugado hace tiempo, que no es mi rol Brother, que disculpa, que puta, justo, puta no juego hace un año Esa huevada me la han hecho siempre, bro Y ustedes han visto como ese huevón del Vayne ni siquiera quería meter sus poderes Entonces, ¿qué sucede ahí? Si yo no cancelo la partida Y el Vayne me sigue cagando, me sigue cagando la partida Inevitablemente voy a perder, por más de que juegue bien ¿Entiendes? Pero si yo no cancelo, corro el riesgo de que el huevón me fidee y aún así pueda ganar O que el huevón me cague y simplemente pierda Entonces, ¿yo qué he hecho las tres veces que me han cancelado la partida? Las tres veces he tratado de ganar ¿Por qué? Porque ya sé que la gente tira mierda Ya sé que la gente es una basura Ya sé que la gente siempre va a actuar de una manera malintencionada Cuando ustedes han visto que yo en ningún momento me Yo en ningún momento me he opuesto la primera y la segunda partida A pesar de que yo sabía que estaba difícil o que iba a poder ganar Incluso ustedes pensaban que iba a perder la primera partida Y volvió el Shaman Y en las dos volvieron Eso sin contar que en las dos partidas los que quitearon Volvieron después de eso cuando cancelé Chicos, puta, qué cagado Tengo la partida asegurada Y de nuevo se cancela ¿Ok? Entonces yo en ningún momento me hago el huevón Me cierro con tu plata En ningún momento he hecho eso ¿Ya? Ahora Quiero leer Algunos de los yapes que estoy casi seguro Que me han llegado Vamos a ver Cómo es la nota, ¿no? Para que más o menos te enteres Cómo de mierda es la gente Sigue agarrándote O sea, mira En la última partida, ¿no? Cuando vieron que supuestamente ellos iban a ganar Sigue agarrándote los yapes Serrano paranoico Todos empezaron a spamear que yapen Y ya piensas que te fidean Cholo, estafador Golpeador de mujeres Vas a caer Agárrate los yapes nomás Muerto de hambre Cibernético Mendigo virtual Mendigo virtual Y la soperra que te parió Muerto de hambre Ya Yo pan con pollo Ya Eres una mierda Eres una cagada de mierda Sabes que vas a perder Y por eso cancelas la apuesta Eres una basura Quiero mi devolución Concha de tu madre Siempre me haces lo mismo Devuélveme mi plata Eres una caca Ustedes siempre están en contra mía Voy a entrar al discord Tranquilamente Y voy a pedir a algunos de mis subs Que entren bros Están papis Desmuntense Desmuntense Ya Que fue serranito Para que me necesitas No 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 Nada Simplemente Les pregunto ya Porque yo se que hay gente Que es troll y lo que sea Habla A ver Ustedes creen Les parece justo Lo que esta pasando Osea ustedes creen Que les debo A los otros huevones Les debo pagar Ustedes creen Que yo me estoy agarrando Las apuestas Osea a ver Que opinan ustedes Opinión real Yo se que hay algunos Han apostado Que chucha Opinión real Yo opino Que como ya tiene su plata Fugues nomas Que se vayan a la mierda Por burros No pero crees Que estoy reclamando Algo injusto Que me estoy haciendo El estafador Osea tú crees No nada Las cosas son así Lamentablemente Lo que pasa Que cuando es con plata La gente se araña Pues Entonces Que se arañen Así va a ser la nuestra Estos choritos Siempre van a ver Su conveniencia Siempre Siempre Pero tienes que meterle Un puñete a cada uno Para que lo desahueves A los famosos Ponle su nombre a cada uno A que te vienta la madre A que toda esa gente Ponle su nombre A ver A la rata A su plata Lo que estaba bien En el stream ¿Tú llegaste a cancelar La apuesta O continuó? No Lo que pasa Es que en un momento Yo dije Ustedes ya saben Ya saben gente Está fideando el vain Por él Ellos reclaman de joda Tío Porque al final Claro Pero escucha Mira Y a veces Así no juega uno Puedes ganar la partida Si te esfuerzas Si ganas O sea A mí me ponen Contra la espada De la pared Y de lo que realmente Yo merezco ganar Por un huevón Que está fideando Puta La apuesta Se pone en riesgo Y hay días En los que yo pago Todo bro Y puta La gente se pone malcriada Y miren en el chat Todos en el chat Apaga Los yapes Claro Tienes razón Pero ese vain Es muy sinvergüenza Yo estoy viendo la partida Demasiado sinvergüenza Para jugar ya Claro Y aún así He ganado con esa basura Pero a veces Por huevones así Pierdo Y cuantas veces He tenido que pagar Por eso yo Les he traído Simplemente porque Quería O sea Yo voy a decidir Igual al final Pero simplemente Yo los escucho Para saber Que opinan Porque O digo Escúchame Yo voy a decir algo Hace rato Quiero decir Yo termino Y sigues tú Se la firma Porque la gente va a decir Estas son cp Pero a la firma Yo creo que tú Indirectamente Los has mal acostumbrado Por eso que siempre reclaman Porque siempre a veces Tienes que cancelar O tienes que cobrar Y por darle beneficio No lo haces Entonces tú tienes que tomar Una medida rigurosa De una vez Para que ya no se mal acostumbren Para que otro día agarren Y sepan Que si van a apostar Van a correr ese riesgo Y no digan Ah no Si yo he puesto Ese huevón me devuelve Porque yo reclamo ¿Entiendes? Si si entiendo Entiendo Pero es tan fácil O en puta Te diría igual Que cierren con la plata De los últimos Que tengan Yapeado Porque esos huevón Si son Aparte de ser sinvergüenza Se creen este maleante Manténdote de la madre Jodiendote en el yap Esa gente Que si me parece Que si viene Con mala fe Si pues no Cierrate con su plata Y que se joda Gracias por su opinión En las apuestas Lo pide Dime papi Dime Listo gordo Listo Dime Dime ¿Puedo decir Unas palabras por favor? A ver Dime unas palabras Quiere decir A ver hermano Yo siempre te saludo Todo Buenas noches Buenas noches Con todos Mi nombre es Rodrigo Y yo siempre veo Tu stream Y lo que yo Más que todo Te quiero decir Es que Tienes que dar A entender a la gente En que Cancelar las apuestas Las apuestas En los momentos debidos ¿No? Y aparte de eso También un consejo Que te quería dar Es que No lo flamees A tus compañeros También para que De repente Ellos también No se No te pongan a fedear Como tú lo tomas ¿No? Siempre la buena vibras Ante todo Y siempre el respeto No masivo Para que así Tus compañeros Por más que no sepan jugar De repente Si no lo flameas Y ellos no se ponen ¿No? Pero si lo flameas Ya se puede Ay mierda Ya hermano Gracias ¿Voy a decir algo? ¿Voy a decir algo? Ya hermano Ya gracias Gracias Más perra Pueden limpiar Tu boca Un saludo A la hija de Rusia Ya siguiente Yo 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 Los yapes, que culpa tenemos nosotros Mejor devuelve tío, haces perder mi tiempo O sea, todos estos conchudos Me tiran esa mierda Cuando creen que han ganado O sea, cuando creen que han ganado la apuesta Tiran mierda, ¿por qué? Porque les duele su plata Por ejemplo, a este Julio Luis le duele sus 35 soles Y después cuando yo gano la partida Se quedan calladitos No dicen nada hermano Para que la gente no reclame La verdad es que lo justo Es una sola cosa Lo justo es una sola cosa Que realmente los yapes, esta vez Valgan, o sea, que realmente La partida valga bro Porque han sido 3 partidas Pero igual, ok Yo la verdad, después de escuchar a la gente Y de sacarle la conclusión, debería agarrarme Esos yapes, porque he ganado Justamente, no he hecho trampa Yo no soy Yo no llamo gente para que me Fiden, yo no Hago ese tipo de huevadas Y te juro que esta decisión Ni siquiera está bien Yo siento que ni siquiera está bien Pero lamentablemente Tengo que hacer algo Porque si no La gente es una mierda Ok Todos estos 7 yapes Incluso hay yapes que me han Yapeado 90 soles Anthony Alexander y demás Ok Los voy a pasar Para esta partida Porque mira No puedes decir Hoy brother Págame mi apuesta Porque ninguno has ganado O sea, ni siquiera puedes usar tu chiste De decir Hoy brother Págame mi apuesta Porque ni siquiera has ganado O sea Por ningún lado Mereces que te devuelva el yape Por ningún lado Mereces que te pague Lamentablemente ¿No? He dado 3 oportunidades Y esta cuarta Ha sido No, esta tercera Ha sido igual A toda esta gente Que tira mierda Y que se ponen malcriados Cuando estoy ganando Porque creen que su plata Está en juego Y luego cuando pierden Se quedan callados Cuando tú haces eso bro Automáticamente yo Si a mí me da la gana Yo me quedo con tu plata Porque eres doble cara Cuando Estás ganando ¿No? Agarras y reclamas Y cuando estás perdiendo Te quedas callado ¿No? O sea Hay gente que Así como reclamas Deberías Ya pierdo Entonces ya me quedo con tu plata ¿No? Porque estás reclamando Estás jodiendo Pero Nunca va a pasar eso Entonces yo les digo bien claro Antes de que se pongan Más malcriados Antes de que se pongan lisos Dejen de hacer esa huevada Porque recuerda que al final Si yo decido Si me da la gana Si tú me digas mal O sea Tú crees que a mí me molesta O ahorita A mí me importa Que la gente me diga Oye Eres una cagada Eres una mierda Eres una basura Por ejemplo Mira lo que dice Paras cancelando A tu conveniencia No se debe hacer eso A ver Hermano Dios mío Paro cancelando A mi conveniencia Ya Por ejemplo Tú eres un hueón Que estás hablando Huevadas tío Cómo voy a cancelar A mi conveniencia Hermano Cómo chucha Puedes hablar así O sea Eso sí me da cólera Tío Yo he ganado Esta cancelada Es a tu conveniencia A conveniencia Del viewer Hermano Eso entiende No puedes ser No puedes ser tan imbécil De echarme la culpa A mí Porque si me echas La culpa a mí De esta partida Entonces eres un imbécil Tu mensaje Cancelas a tu conveniencia Nomás Brother Esta partida Ya la había ganado ¿Y qué ha pasado? Cuando la hemos matado Ha quiteado Y nosotros ya estábamos ganando Teníamos dominadas Todas las líneas Bro ¿En qué me conviene cancelar? La primera partida Y la segunda partida O sea No entiendo hermano No entiendo Cómo chucha Puedes hablar eso Si eso te conviene a ti Mira y sabes Escucha lo que me responde Escucha lo que me responde Este huevón Si dices se cancela Obviamente la gente Del otro equipo Va a dejar de jugar O sea Tú en tu mente Intuyes Que las 10 personas Están viendo mi stream Y que como los otros Son mafia Ah ya canceló La plata Entonces ya no jugamos Eso solo sucede En mi caso Porque yo sé Que hay el dinero Imbécil O sea tú mismo Aceptas que hay mafia Puta tío ¿Te dan cuenta? Ese si se anima Es que hermano ¿Para qué voy a hablar contigo? Si encima eres O sea encima es conchudo hermano Ivo no Mira lo que dice Ivo no sé cómo puedes predecir Que ibas a ganar Mira lo que dice Julio Olivares Ivo no sé cómo puedes predecir Que iba a ganar Si en la primera y segunda partida Que ganaste Ambos quitearon Por el minuto 5 A ver brother Otro imbécil hermano Que no sabe pensar Yo no puedo predecir Yo he ganado No hay predicción que hacer He ganado la partida ¿Entiendes? Y yo sabía que 4 vs 5 Es mucho más fácil De ganar Y encima ¿No? Hay una partida Como esta Que ya la había ganado Entonces no es predecir La termino de ganar Justamente para que no haya Imbécilos como tú Que digan Pero igual has perdido Puta Pero igual esto Justamente ya sabía Que iban a haber Esos reclamos Por eso dije No estas partidas Si se han dado cuenta Me he puesto a jugar Hasta el final bro Pero como puedes predecir Que ibas a ganar Como chucha No voy a saber Si sé como es el juego Y sé que estoy 4 vs 5 Y encima sé que estoy ganando Ni que fuera imbécil Entonces por eso les digo Manos Si son brutas Si son brutos No se quejen No reclamen No sean tontos Manos Me da ganas realmente De no hacer ni mierda Trato de ceder bro Y trato de decir Ok bro Puta Está bien Que valga Pero las otras 2 partidas Ya tuvieron 3 oportunidades Y puta Creo que ya la gente Se pasa de pendejo Y todavía hay gente Que es conchuda bro Tu crees que Tu crees que le voy a pagar Su plata Este retrasado Que dice Brother Cancelas a tu conveniencia Puta Hasta te paso Que otro día Cuando he perdido Puta Cuando es más polémica La partida Te paso Que me puedas decir eso Te paso Pero que me digas eso Ahora hermano Cuando Encima he cancelado 2 partidas A su favor O sea Como puede En En que cerebro Entra Una idea De que Yo he cancelado Estas 2 partidas Porque a mi me conviene Hermano Que chucha tienes Ahorita voy a abrir el bot Y yo se que la gente Va a decir Ay estafadora Eres una mierda Que has cancelado Las 3 partidas Porque eres un cabro Pacan papi Voy a soltar Al corralito Ya no te preocupes Pero antes de eso Voy a decirte algo Ok Yo debería agarrarme Las 3 partidas Y cerrar Muchas veces He oído quejas De otras personas De que Ay tal huevón No me pa Que tal huevón Se agarra los ya Pues que tal huevón Es una mierda Ni siquiera responde No se bro Yo solo puedo hablar Por mi Yo trato de pagar Todos los ya Cada vez que puedo Nunca me he cerrado Con el ya De un huevón Que me ha ganado Honestamente Hay huevones Que alguna vez Incluso les he solucionado Sus problemas Huevones que se han olvidado Y les he pagado Huevones que les he devuelto Huevones que apuestan Seguido Que les digo Bueno brother Puta Tu eres cliente Continuo De las apuestas Entonces Puta ya Te voy a devolver Esta parte O sea Trato de ser correcto No sabes que inventar Terratero de yapes Te amo papiguo Queda loquito Un sub chupapinga Entro parquiteara Está todo armado Para quedarte Con la plata De los que apuesten Legalmente Acabo de llegar Díganme gente Que pasó Ya llegó Un arequipeño A poner orden A estos limeños Puseñientos Quien peor En serio Fuera de joda Uno Tranquilo Te deposita En el primer juego Se cancela Y normal No me quejo Pero eso De que te los agarres Por culpa No me quejo Y de que te vas a quejar Concha tu madre Si he cancelado Para ti Como te vas a quejar Si he cancelado Para ti Como te vas a quejar Imbécil Si tu ibas a perder No yo O sea que imbécil Vas a dormir Y con los huevos vacíos Que tal chupada De pinga Te han dado Y con los huevos vacíos